Quiero invitarte a que te unas a nuestras peregrinaciones para vivir juntos una experiencia renovada del Santo Evangelio y que podamos caminar tras los pasos de Jesús en Galilea, en Nazaret, en Cana de Galilea, conocer la carpintería de San José, poder subir juntos al monte Tabor y contemplar a Jesús, hacer el Viacrucis, ir a Jerusalén, entrar al Santo Sepulcro o vivir la Navidad en Belén y así en cada uno de los lugares santos redescubrir el Evangelio de una forma nueva. No importa donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo te nos puedes unir, ya sea que estés en Europa o en América o en cualquier lugar, puedes hacer tu sueño realidad al tener un encuentro vivo y personal con Cristo en Tierra Santa a través del Evangelio. Mis queridos hermanos, seguimos con el gozo y la alegría de la resurrección de Cristo. Descubramos que pasó el domingo de resurrección por la tarde. Lucas 24 nos habla del camino de Maús. Aquel mismo día, dos de sus discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. De repente Jesús en persona, resucitado, se puso a caminar con ellos, pero sus ojos estaban cegados y entristecidos, que no eran capaces de reconocerle. No porque Jesús cambió de aspecto o de forma, sino porque ellos perdieron el don de la fe. Y sin fe es imposible reconocer a Jesús. Entonces Jesús les preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le dijeron, lo referente a Jesús de Nazaret, un hombre profeta, poderoso en palabras y obras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo condenaron para que lo crucificaran? Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Este es su problema. Tenían un falso concepto de Jesús. Ellos concebían un Jesús guerrillero, un Mesías que establecería un reino como el de los romanos en la tierra, como el de los hombres. Todavía no eran capaces de comprender la dinámica del reino de Dios, la iglesia. Por eso ellos entristecidos decidieron volver a su estado de vida antiguo, dándole la espalda a Jesús. ¿Cuántos van hoy por el camino de Maús? El camino de la tristeza, de la desilusión, de la esperanza, de la antife. Y el camino de Maús es un camino de temor, de inseguridad, de miedo, de frialdad y de muchos vacíos. Pero Jesús, buen pastor, viene a nuestro encuentro. Y con la fuerza, el poder y la frescura de su resurrección, nos vuelve al camino. Así, ellos le dicen, Pero ellos tampoco creyeron al testimonio de las mujeres. Y dice, ¿Ven las consecuencias de cuando se pierde la fe? Aunque veamos a Jesús en persona, no le reconocemos. Y aunque escuchemos los mejores testimonios de que Cristo está vivo, tampoco somos capaces de creer. Por eso, si nos falta fe, pidámosle al Padre por medio del poder de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y Él nos la devolverá. Entonces Jesús le reprendió, diciéndoles, ¿Qué torpes son para comprender y qué duros para creer lo que dicen de mí las Escrituras? Y Jesús, empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Cuando finalmente llegaron al poblado de Maús, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, Señor, quédate con nosotros, porque ya es tarde. Y Jesús entró para quedarse con ellos. Cuando estaban sentados a la mesa, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. ¿Pero qué es esto? La primera Eucaristía de Jesús resucitado. El Jueves Santo fue la institución de la Eucaristía. Pero este Domingo de Resurrección ya es la primera Eucaristía de Jesús resucitado con sus discípulos. Cuando se les da en comunión, dice el texto, que se les abrieron los ojos y le reconocieron. Y Jesús desapareció. Porque ya se les devolvió la fe. Ya no necesitan ver a Jesús físicamente, porque ahora están convencidos en su mente y en su corazón que Jesús resucitado, al dárseles en el pan eucarístico, ya vive, reina, habita, señorea dentro de ellos. Están plenos y felices. Los dos discípulos se miraron y se preguntaron con razón ardía nuestro corazón cuando durante el camino nos explicaba la Escritura. Aquí hay dos bellas enseñanzas. La palabra de Dios hace arder el corazón. Enciende nuestra alma y el cuerpo y la sangre del Señor abren nuestros ojos. Es mediante la recepción de la Eucaristía y la escucha de la palabra que Cristo nos devuelve el don de la fe. Y si ya posees la fe, te la aumenta, te la renueva, te la hace crecer y te la embellece para que tengas una fe capaz de mover montañas. Y sorpréndanse. Dice el verso 33 que en aquel mismo instante los dos discípulos se levantaron y se regresaron a Jerusalén porque era tanto el gozo que experimentaban en sus vidas que no podían esperar más. Esas son las características del verdadero discípulo. No importa que sea de día o de noche, que estén cansados, lo que importa es anunciar que Cristo está vivo, que ha vencido a la muerte, que ha resucitado y que vive entre nosotros. Y fueron a Jerusalén y encontraron a los once reunidos y les contaron cómo Jesús se les había aparecido. Ellos, llenos del gozo, se abrazaron con los apóstoles y con todos los que estaban en el cenáculo porque ya todos eran testigos del poder de la resurrección. ¿Y tú ya eres testigo de la resurrección de Cristo? ¿Ya experimentaste en tu vida y en tu corazón la alegría? Como bien lo dice aquel santo del pueblo ruso, San Serafino de Saró. Esta es mi alegría. Cristo ha resucitado. Mis queridos hermanos, nuevamente, felices Pascuas de Resurrección. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo Suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González. Gracias.